Bueno pues bienvenidos a The Chic TV y el día de hoy nosotros nos encontramos en el Campeonato Nacional 2016 Balvanera que por supuesto como ustedes saben este es el cierre de toda la temporada de ecuestre así que bueno nosotros vamos a disfrutar y vamos a ver quién es el ganador Bueno pues obviamente nosotros seguimos disfrutando de este obviamente el Campeonato Nacional aquí en Balvanera 2016 y por supuesto vamos a hacer un recuento de este año que al final fuera de la cámara estábamos hablando de los clubs que tienes que ya son federados, cómo ha crecido la federación y sobre todo el año en teoría lo que hizo la FEM y pues obviamente cada uno de los jinetes Bueno Fabiola, Cinta y Paco muy agradecidos como ustedes ya son, como de la familia de la federación Mira este año ha crecido la federación gracias a Dios al servicio que hemos dado mucho Empezamos hace cuatro años con 60 clubs y ahora tenemos 121 clubs afiliados Este nacional en dos semanas, la primera semana tuvimos 950 caballos y esta semana la segunda tenemos 1145 que es un mundo de caballos Acá en San Miguel Allende está el nacional de adiestramiento y por primera vez pasaron de 100 caballos, tienen 120 caballos La siguiente semana es en Perote la prueba completa y tienen 250 caballos O sea son números nunca vistos Tuve la cantidad de coches que hay y la cantidad de gente Es un monstruo de nacional, pero hasta el día de hoy nos va saliendo excelente y la gente está muy contenta por el servicio que les estamos dando Ahora bien, para el próximo año, el 2017, el Long Guinness se repite, que eso es lo bueno, ¿no? La Global Championship sí va a haber en el Campo Marte como siempre pero empezamos en Guadalajara, este es el tercer año que la FEI en el Country Club nos da el Mundial de Niños que se hacía en Valle, pero ahora lo cambiamos a Guadalajara y tenemos la World Cup en Guadalajara, también empezando luego en enero Aparte tenemos el Chío CCI 4S de la Furecilla en Jalapa y tenemos como nunca muchas CCIs y pruebas internacionales en México ¿Cómo pintó ya este año al final el cierre de todo lo que es la feI? Bueno, este año independiente de todas las disciplinas, la de Salto ganamos la Liga de Estados Unidos que fue la primera vez que se le pudo ganar a Estados Unidos y Canadá ganamos dos furicillas que nunca se habían ganado y teníamos años de no ganar una Copa de Naciones la prueba completa creció tremenda gracias al apoyo y a los civiles y la Secretaría de la Defensa del General Cienfuegos y en adiestramiento el comité organizado por Nina, también el adiestramiento creció mucho ¿Y qué estamos haciendo? En el 2017 empezarnos a preparar para los centroamericanos en Barranquilla 2018 y hemos contado con el apoyo de toda la gente y aparte con la CONADE muy agradecidos con Alfredo Castillo que se ha portado muy bien con la federación y en especial conmigo, le mando un saludo a mi pareja Bueno, pues obviamente deseamos todo el éxito, aquí se cierra la temporada siempre con el nacional se cierra la temporada y sobre todo que se sigan uniendo clubs, que sigan habiendo muchos más jinetes Bueno, y gracias al apoyo de todos los patrocinadores que es muy especial y le quiero dar las gracias a mi consejo directivo, a Daniela, a Rafa, a Pérez Conde que es el vocal de prueba completa, a Nina y a toda la gente que forma el equipo de la federación que como yo les digo, todos somos un gran equipo y tenemos que ser una federación de servicio y creo que lo vamos logrando Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias y nosotros obviamente continuamos disfrutando del Campeonato Nacional Gracias Gracias, a ti Gracias, a ti